¡Hola! ¿Cómo están? Hoy día les quiero hablar de un juego que me gustó mucho mucho y que pude jugar en el día de estreno, por suerte, que era el Kirby Star Allies. Este lo estuve esperando desde que lo anunciaron, de verdad yo creo que para mí era uno de los juegos más esperados de este año para la Switch. Hasta que anunciaron el Smash. En este video les voy a contar un poco acerca de mis primeras impresiones. Primero vamos a entender que Kirby no es un juego enfocado en la historia ni en los personajes, sino en el gameplay, y esta no es la excepción. En este caso nuestro héroe rosado tiene el poder de la amistad o del amor para hacer amigos a los enemigos. La primera duda que viene en uno de estos juegos donde estamos usando la CPU, la computadora como aliados, es quizá como qué grado de inteligencia puedan tener. Y les quiero decir que, por lo menos en mi opinión, es bastante buena. Los compañeros saben qué tienen que hacer y cuándo tienen que hacerlo. Incluso tú puedes darle la orden de hacer cierta acción en el momento que tú lo necesitas. También son los evidentemente simpáticos de dejarte como una ventana para poder derrotar a los enemigos tú, en vez de que, no sé, ellos hagan todo el trabajo en el juego, si no sería muy aburrido simplemente ir caminando y guiándolos. No se siente como que te molestan, sino que te acompañan. Y aquí vienen una de las cosas en las que este juego se tropieza y es que les falta el online. Hubiera sido interesante poder reemplazar a estos CPU con compañeros que estén jugando en sus casas a través de online. Si ustedes tienen la oportunidad de jugar con amigos localmente, se los recomiendo mucho porque el modo campaña se hace mucho más divertido. ¿Qué podemos decir de los gráficos? Son súper bonitos. La estética es muy colorida, llamativa. Anda en 1080 con 30p, incluso en el modo portátil. Y quizá algunos podrían preferir 60 frames, pero yo creo que está suficiente. Está bastante bien. La música también está bastante bien. Es muy genial poder escuchar remixes de juegos antiguos de Kirby. Yo creo que el gran error de este juego es que es demasiado fácil. Puede ser que sí es un juego enfocado en público más joven, pero yo creo que incluso para ellos podría ser muy fácil. Tiene alrededor de 6-7 horas del modo campaña, o sea, el modo historia. Y esto sería un gran contra del juego, pero tiene algo muy positivo que es que tiene como un replay value muy alto. O sea, uno disfruta mucho volver a jugarlo incluso después de terminado. Tiene minijuegos, tiene un modo en el que uno puede hacer la dificultad para enfrentarse a enemigos y todo eso. Y eso lo hace mucho más divertido e interesante de volver a jugar. Además, si quieres completarlo al 100%, obviamente es un poco más diferente. Hay unas etapas que están escondidas que uno tiene que encontrar y apretar un botón gigante. Y hay también unas piezas de puzzle que uno tiene que encontrar si es que quieres armar unas imágenes. Y como les decía, la verdad es que la dificultad del juego es como el gran contra que tiene este Kirby Star Allies. En las peleas de jefes, la verdad es que los CPUs hacen casi todo el trabajo. Uno podría quedarse quieto y ellos vencer al jefe. También como este, con cuatro personajes se vuelve un poco enredado y como que están todos saltando, tirando ataques. Especialmente si juegas con amigos que uno de pronto se pierde y no sabe cuál es uno. Después del primer mundo yo creo que tenía como 30 vidas. Y todo este rollo de poder mezclar los poderes está muy entretenido también con los amigos. Porque uno se pone a tratar de mezclar cosas y ver qué va a salir, ver cómo van a ser los personajes nuevos. No me sorprende que este juego tenga un enfoque mayor en el multiplayer especialmente porque la consola de Nintendo Switch tiene este enfoque, este concepto mayor en el que en el fondo tú compras una consola y viene con dos controles. La consola está hecha para que uno pueda compartir la experiencia de juego y pueda tener estos juegos party. Yo lo recomiendo como un juego livianito. No vas a tener una experiencia difícil, ni vas a jugar la tapa quizá más de una vez, ni vas a morirte mucho. Pero es un buen juego. Yo por ejemplo lo puedo jugar, no sé, en otra parte, yendo a la universidad, en la micro. Si te gustó este video, coméntame qué juego te gustaría que le hiciera una reseña. Muchas gracias por ver y por su apoyo. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!